Nuestra invitada de esta tarde es Soprano, directora artística, Estina Guterres, ya la conocen, creó en 2005 junto a su marido la Fundación Cultural Don Pelayo, ahí están utilizando la música con fines terapéuticos y de todo esto de la Fundación vamos a hablar esta tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, esta Fundación, ¿cómo la creas, Tina? Porque tengo entendido que fue tu padre quien te empujó a crear la institución. Bueno, mi padre estaba en una residencia, le dio un istus y se puso muy malo, muy malo y lo tuvimos que llevar a una residencia y él estaba con enfermos de Alzheimer, aunque no tenía Alzheimer, pues por el istus tenía problemas y lo pusieron allí y él no se quiso luego ir de allí, pues se sentía mejor que en el lado donde estaba la gente normal, digamos. Y un día llego, íbamos todos los días a verlo con él, toda la tarde, y un día voy yo y ya viene, estaban muy revueltos, estaban así un poco agresivos y viene uno hacia mí con malas intenciones, a lo mejor se podía agarrarme un poco. ¿Qué me vas a contar? Tengo yo un abuelo también y de vez en cuando... Y no sabía qué hacer, más que se me ocurre cantar, me pongo a cantarle una canción y con todo lo alto que era, soltó el bastón que traía en la mano, se sienta y empieza a hacerse una bolina y empieza a llorar. Se empieza a tranquilizar, a sonreír y se hizo otra persona. Yo no sabía qué hacer, estaba sintiendo una emoción tan grande que... que no sabía, yo nunca había vivido una situación igual, de verdad. Y entonces sigo cantando, digo, hasta que venga alguien, un auxiliar o alguien, no había nadie en aquel momento, y sigo cantando. Y entonces se me ocurre cantar una canción de esas que canta todo el mundo y empiezan a cantar todos, él y todos conmigo. Empiezan a cantar El Chalanero, Fistal, Carmina de la Pola, todos con el corazón, hicimos allí un concierto. Que la sabían todas. Y estaban todos encantados, tranquilos, cantando. Y bueno, luego se me ocurre comprarles un equipo de música, discos, con canciones de la época para que sintieran emociones, ya que viví aquel momento, digo, bueno, por todas las tardes, a lo mejor con la música están más tranquilos, y así fue. Después les ofrezco hacer un concierto, con una misa también, porque había alguno que rezaba mucho y, bueno, pues voy a cantar una misa, saber cómo reaccionan, y luego voy a hacer un concierto para ver si están tranquilos. Porque no sabía que estaban especialmente mal. Pues estaban muy tranquilos, estaban contentos, algunos lloraban, se emocionaban, y otros simplemente sonreían. Eso ya en un enfermo de Alzheimer, sabes que es una enfermedad muy dura, y es todo un éxito. De ahí fuimos a un equipo de hablar con psicólogos, a darle forma, porque yo esa vivencia la quería, quería hacer algo por ellos, ¿no? Si podía. Y bueno, ya para no hacerlo tan largo, pues nace el proyecto de la Fundación, con varios empresarios, un grupo de empresarios, que apostaron fuerte por el proyecto, les gustó mucho, y gente muy solidaria, y por eso nace la Fundación. Vamos a verlo, Tina, vamos a ver cómo trabajas, vamos a ver si trabajo en un vídeo. Hola, Tina. Hola, buenos días. Bienvenidos a la Fundación Don Pelayo, en nuestra sede, en nuestra escuela, aquí estamos siempre. Aquí trabajamos siempre mucho, pero no trabajo, porque como me gusta tanto lo que hago, pues no noto que estoy trabajando, o sea que no, estoy siempre bien, muy contenta. ¿Y en qué se trabaja? Bueno, lo primero, utilizamos la música como terapia, con personas con problemas mentales, con discapacidad psíquica, con niños con autismo, con problemas de niños de educación especial. Estamos en Atores, en Santullano, estamos en residencias geriátricas, en centros de Alzheimer. Nace de una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de estar en una residencia geriátrica durante cuatro años, visitando a mi padre, en una planta de enfermos con Alzheimer, y allí empecé a conocerlos, a quererlos, a vivir unas situaciones que no olvidaré jamás. El estar una persona muy agresiva, y yo no sabía qué hacer en un momento determinado, porque me encontraba sola con él, ponerme a cantar, y nada, se le olvidaba todo aquel genio y todo aquello que tenía en su cabeza. Y ahora habéis llegado a todo esto. Somos como 22, y somos 14, 15 artistas, y nos dedicamos a generar fondos para la fundación. Se cobra un sueldo normal, y luego todo para todo tema social y todo, porque cada vez hay menos ayudas, cada vez hay menos de todo, porque no hay dinero, y bueno, tenemos que lucharlo, porque no queremos que esto desaparezca bajo ningún concepto. Hoy vamos a ir a la residencia de Noreña, de Medisajeros de la Paz, y vais a ver. Bueno, pues ya llegamos a Noreña. Y nada, aquí tenemos un grupo super majo, muy colaboradores, muy alegres, les gusta cantar, e incluso los que están muy mal, alguna señora que está así un poco peor, se puede emocionar y puede llorar y tal, pero luego disfruta y sonríe, y nada, es muy gratificante. Vamos a ver ahora los resultados, vamos a ver cómo trabajáis. No, tú verás que sí, tú verás que te vas a emocionar. Pues venga, vamos allá. Venga. Buenos días, otra vez. ¿Qué tal estáis? No os oigo. Bien, muy bien. Hola. Hola. Qué guapa. Guapa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Vamos a cantar mucho? Sí, guapa. Sí. ¿Estás bien? Bueno, el caso es estar bien ahora mismo, ¿eh? Ahora vamos a cantar y vamos a estar mil veces mejor. Así que, una, dos y... Asturias, patria querida, Asturias, te brinda amor. Es fuerte. Arrancamos siempre fuerte porque cuando es por la mañana como hoy, pues bueno, pues a veces pueden estar un poco todavía medio hundidos o así, pero no. Los de Noreña son fantásticos desde esta residencia y son muy enamorados. Tengo de subir al árbol, tengo que poder la flor, y va a ser la mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la dejé de poner. Tengo de subir al árbol y las flores de coger ¡Bravo! ¡Muy bien! Ana Rodríguez, directora de esta residencia, lo primero enhorabuena porque vaya éxito que tiene la clase, ¿no? Pues sí, la verdad es que algunas veces incluso no tenemos sitio para todos. Se anima bastante y les hace incluso a veces recordar sus tiempos anteriores, cuando a lo mejor iban ellos a las fiestas o tal. Muchas veces incluso salen de aquí emocionados con alguna lagrimilla cayéndoles. Y nosotros encima tenemos la suerte que las trabajadoras también son bastante animadas y a veces salen del comedor cantando con ellos y todo. O sea que a veces incluso la clase de música, aunque no sea de forma oficial, la continuamos nosotros porque les gusta mucho cantar. ¡Campanines de cristal! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya llevo aquí hace casi ocho años ya. La mayoría de ellos necesitan bastante ayuda. No solo física, sino también estar un poquitín con ellos, darles un poco de cariño, hablar con ellos, ayudarlos en estas actividades un poquitín. Y precisamente esta actividad es la que más les gusta, la que mejor les viene. Lo de la música a ti, bueno, es que llevo como 30 años cantando en el Oxfam Condal. Y entonces yo lo poco que aprendo de allí, lo que sea, pues aquí me desplayo yo con ellos y lo paso divina. Porque además tengo aquí toda la gente escuchándome y yo ahí me siento yo un artista. ¿Hay muchas peticiones? Sí, sí, sí. Sobre todo canciones de Sarita Montiel, claro, de la época de ellos, de Juanito Valderrama. Y sobre todo a la Asturiana les gusta mucho también. Tienen mucha memoria para las canciones, mucha. Merece la pena, pero es que muchísimo. No os lo podéis imaginar lo que vale para esta gente, de verdad, es que es media vida para ellos. La, 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 la. Bueno, Belén, vaya baile que te has echado. Me encanta bailar. La verdad es que tenía muchísima gana de asistir a una clase de estas porque yo vengo habitualmente a reuniones una vez al mes y muchas veces coinciden los jóvenes que están en clase. Y yo, es que paso una gana y hoy por fin me desquiten. Yo creo que son un tipo de actividades muy interesantes que ocupan el tiempo libre porque además de las relaciones que se establecen, pues ayudan a eliminar el estrés, la ansiedad. Yo creo que son muy importantes. Oye, yo quería preguntaros, ¿este instrumento cómo se llama? ¿Y la tocasteis alguna vez? Sí. ¿Quieres tocarla un poco? ¿Quieres tocarla un poco? A ver, ayúdala. Casi siempre hay alguien que canta en coros y anima mucho, pues saben todas las canciones. Y por ejemplo, ahora mismo vamos a ver si somos capaces de que toque algo. A ver cómo tocarías la guitarra, ¿te acuerdas? ¿Dónde está la púa? Ah, sí. No, a mano, a mano. La tenías, ¿eh? Oye, ¿cómo se escribe 2012? A junio. Uy, junio quedó un poco atrás, ¿eh? Hoy, por ejemplo, la sesión que hicimos era un poco de la boda y la verdad que es una sesión en la que muchos entran bastante a juego porque recuerdan sus bodas y juegas mucho también con las sensaciones que ellos hayan tenido en su día. Les haces trabajar un poco la memoria y también trabaja sus emociones, que es lo más bonito de esto, que ellos por sí mismos sepan pertenecer, o sea, ser partícipes de la sesión pero con sus propias sensaciones que hayan vivido ellos. Cada uno es diferente. A veces tocas un poco la memoria, otras haces la atención, otras veces haces un poco manejar el baile, que maneja más la coordinación motora y depende de, bueno, los objetivos que tú te plantees, haces una sesión u otra. ¿Qué beneficios tiene...? Pues la verdad que un montón. Primero, la autoestima, es decir, el estado anímico que ellos tienen antes, durante y después de la sesión cambia y se nota mucho. Cuando empiezan la sesión están más callados, pues no interactúan entre ellos, y luego durante y después sí que los ves que cantan, que hablan, que se miran, que se identifican, hablan entre ellos, y la comunicación es, bueno, favorece un montón. Y cómo, por mínimo que hagas lo que... Cómo te lo dicen y cómo los ves, la felicidad que les sale es algo que es muy gratificante, la verdad, a nivel personal. Vuestra labor fundamental, la de los psicólogos, pero la Fundación Don Pelayo con su trabajo es imprescindible. Sí, no, no. Es que es más, el recurso de la música es buenísimo porque ellos, sin darse cuenta, están trabajando en muchísimas áreas de su cerebro y a la vez que se lo están pasando bien y no se están dando cuenta y utilizas gracias a la música. Yo, por ejemplo, tengo veces de hablar con alguien y entrar en una conversación y no te la sigue. Sin embargo, con la música sí que les haces que empiecen a hablar, que canten, que hagan cosas que sin la música no lo conseguirías. Oye, pues ya nos despedimos, chicos. A nosotros lo hemos pasado muy bien. ¿Y vosotros? Ahí. Yo lo pasé genial. Al despedirme de ti, Al despedirme me muero Tú serás el bien de mi alma Tú serás el pájaro pintu Que a leer le canta por la mañana Un aplauso. ¡Ole! Ah, bueno. Y como se dice, el jueves más y mejor. Coinciden todos los trabajadores, Tina, la psicóloga, las auxiliares, en que es un trabajo muy gratificante. ¿Cómo se siente uno al ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona? No te lo puedo explicar con palabras porque lo tienes que vivir. Es una sensación tan importante para nosotros. Sientes que es un medicamento gratis Que hace más efecto que una medicación de verdad. El cariño, hacerlos que se sientan, que estén optimistas. Desde el optimismo empieza la cura de salud. Porque si estás optimista, ves la vida mejor, se te olvidan los dolores, se te olvidan las molestias. Si estás muy deprimido, pues estás pensando, no, pues que yo esto ya no salgo. Y se meten en un círculo en el que no pueden salir. Y yo solo sé que una sonrisa es tan barata, y los besos también, y el cariño, y eso es súper barato. Entonces sí que lo podemos hacer todos. En los tiempos que corren financiar a una fundación como esta, es difícil. Decía Manolo Díaz, que estaba ayer aquí con nosotros, que con un euro, con un euro, que viera cualquier persona que bastaba. Con eso que ya se hacía algo, que ya un granito de arena para el castillo. Con cualquier ayuda es buenísima para nosotros, porque nos sostenemos de ahora mismo, pues ya había más ayudas. Cuando nació la fundación, pues había muchas más ayudas, incluso de empresarios, porque todo estaba mucho mejor y muy bien. Y entonces, pues sí, pero eso va desapareciendo poco a poco, y ya desapareciendo, casi, ¿no? Y se queda nuestro trabajo, que es el de nuestros espectáculos. Yo hice un concierto en Gijón el otro día, en la Plaza Mayor, agradezco mucho al Ayuntamiento por su apoyo. A la Orquesta Europea Big Band, también actuaron allí con mucho éxito, es un grupo muy bueno. Tenemos un septeto de música tradicional cubana, que con ella, que hacen unos conciertos de mucho nivel y súper bonito. Y lo único que queremos es que nos contraten para generar fondos, para poder seguir haciendo esta labor e incluso ir a más. Porque la fundación, claro, no trabaja solo con ancianos, en concreto la musicoterapia la hacéis también incluso con niños. Claro, 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 lo hacemos con niños de, trabajamos en dos colegios de educación especial, en Santo Llano y en Latores. Y estamos también en la UT de Villabona, que ahí tuvimos algún apoyo y ahora ya tampoco. Y queremos seguir, por supuesto, porque de ahí creamos una escuela de música y de baile. Y es muy importante para la rehabilitación de estas personas que quieren salir y que quieren ser personas normales y no quieren volver a lo que hizo que entraran. Y son personas muy jóvenes que tienen derecho a... hay que apoyarlos, hay que apoyarlos porque la gente joven es el futuro de nuestra sociedad. Así como trabajamos y estamos apoyando a las personas mayores que dieron su vida por nosotros, gracias a ellos vivimos esta sociedad, gracias al hambre que han pasado en la guerra, a los sufrimientos que han pasado después de la guerra, a todo lo que han trabajado. Creo que se lo merecen todo, todo, todo de nosotros, ¿no? Y por eso nosotros aportamos un gran hinda arena a la felicidad de todas estas. Y que hay muchísimas personas a las que ayudar aquí en Asturias. Muchas, no tenemos que marchar muy lejos. Aquí hay mucha gente donde podemos hacer feliz y que podemos ayudar, todos. ¿Cuál ha sido, Tina, si te acuerdas? Porque seguro que tendrás unos cuantos momentos de gran satisfacción que hayas vivido a lo largo de la creación de la Fundación Cultural Don Pelayo desde el año 2005. Han pasado ya unos cuantos años y vemos imágenes que son ejemplo ya de satisfacción para uno. Pues es que cada día que vamos a cualquiera de los centros de satisfacción, lo mismo los niños, lo mismo los jóvenes, es que la música es algo tan grande que llega a todas las personas. Y yo creo que si se investigara aún más sobre la música, el efecto que tiene sobre las personas, nos quedaríamos asombrados. ¿Qué os queda por hacer? Muchísimo. Uf, muchísimo. Estamos empezando y nuestros sueños hacen muchas cosas más. Pero bueno, estamos en momentos de ir poco a poco y más en el día a día y tratar de hacerlo lo mejor posible y hacer feliz a la mayor gente posible. Y con ayuda, eso se puede hacer con ayuda. Necesitamos trabajar. No pedimos que nos regalen nada, no son momentos de regalar, pero sí podemos trabajar. Y estamos dispuestos, todo el equipo, que somos 22 personas, dispuestas a trabajar y lo estamos haciendo, pero necesitamos todavía mucho más trabajo para poder hacer las cosas sin dinero. Porque lo único que estas 22 personas, hay 15 artistas que cobramos un sueldo y que lo demás va todo para los fines de la Fundación. Pues mucha suerte. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. Gracias. Gracias. Gracias.